Para mi y para todo el equipo es una alegría, no solo va a quedar como Biel Rivas el menor goleador, sino yo creo que es un trabajo de todo el equipo. Este año yo creo que hemos conseguido, o a día de hoy, puedo hablar como a día de hoy, hemos conseguido un vestuario humilde, con ganas de trabajar, honestos. Bueno, son sensaciones muy buenas. Poder volver a la segunda división a la liga profesional con un club diferente, el Fuenlabrada, su primer año en segunda, en su historia, pues bueno, alegría, como he dicho antes, satisfacción de haber hecho un muy buen trabajo y con ganas, con ganas de que empiece esto ya y al final del año poder decir qué mínimo de poder salvar al Fuenlabrada. Va a ser un año difícil porque somos, entre comillas, los novatos, pero de novatos nada. Aquí hay gente con mucha categoría, con mucha calidad, con ganas de hacer las cosas bien y yo creo que con eso se va a conseguir. Aquí va a encontrar un equipo trabajador, con ilusión. Al final los resultados, pues no se los podemos prometer, porque al final el fútbol es como es, pero aquí la gente va a currar, va a trabajar, va a tener muchísima ilusión. Y yo creo que con eso y con humildad los resultados van a llegar. Entonces, bueno, que vengan, que disfruten. Encima los abonos creo que no son muy caros. O sea, que vengan y que disfrutaran del fútbol.